Buenos días, buenas tardes, buenas noches y aquí tenéis el segundo vídeo de la semana donde voy a explicar la herencia. La herencia es un mecanismo muy poderoso para programar porque permite crear una clase y de esa clase derivan otras. Por ejemplo, de la clase mamíferos tenemos unas características comunes que son que tienen pelo, que dan de mamar a las crías, pero características distintivas. Por ejemplo, la clase mamíferos sería color de pelo, ya me van a echar, número de pechos, por ejemplo, de la hembra. Y dentro de esa clase crearíamos la clase gato, que el gato tiene unas características y el perro tiene otras. Una característica común sería raza, pero las razas de perro no son las mismas que las de gatos. Y si tendríamos que ver, por ejemplo, atributos que sean distintos en distintos tipos de mamíferos. Por ejemplo, a lo mejor del elefante me gustaría saber los kilos del gato y del perro también. Bueno, vamos al ejemplo que nos ocupa. Vamos a crear un nuevo archivo, recordad, Python, PyDroid, si no en un papel, que sepáis hacerlo. Os recuerdo que yo aprendí a programar escribiendo en un papel, porque los exámenes serán así. Voy a poner aquí herencia 2, porque herencia ya lo he creado para probar. Y voy a empezar a escribir. Voy a crear una clase que se llama figura, que es un objeto general. Solo tiene una propiedad, que es el número de lados, que en principio va a ser 0. Y solo va a tener un método, podría tener más, que es self, área, que pongo pass, porque el método se va a definir para cada objeto. Entonces, voy a importar el número pi de la librería matemática y voy a crear una clase que se llama círculo, de tipo figura. Con lo cual estoy diciendo que va a tener un número de lados. Al definirla, la propiedad que va a tener es el radio. Su radio va a ser radio y su número de lados, extrañamente voy a poner 0, porque, claro, idealmente el número de lados de un círculo es infinito. ¿Ok? Y ahora voy a redefinir el método área. ¿Cuál es el área de un círculo? Pi por el radio, perdón, por el radio, por el radio. ¿Ok? Muy bien, yo tengo la clase círculo. Otra clase triángulo, que también es una figura. ¿Ok? Podemos decir que los triángulos y los círculos son hijos de la clase más general figura y que la clase figura es padre o madre de las otras. ¿Ok? Pues defino la inicialización. ¿Vale? ¿Qué parámetros tiene un triángulo? Pues la base, que al definirla es 0, y la altura, que si no digo nada, es 0. ¿Ok? Y luego, la base es la base que yo le he pasado, la altura es la altura que yo le he pasado, y el número de lados, pues aquí sí tiene más sentido, es 3. ¿Ok? Bueno, y ahora redefino el método área para este tipo de figura. Esto también es sobrecarga, es decir, el método área tiene distintas implementaciones dependiendo del objeto. Pues el área de un triángulo, todo el mundo sabe que es base por altura partido 2. ¿Ok? Ya tengo las dos clases hechas. Y ahora lo pruebo. Creo un círculo que se llama C, de radio por ejemplo 5, y calculo el área. Llamo al método área y cuando llamo al método área, va a saber que C es de tipo círculo y va a llamar a este método, y no a este porque este es de triángulos. ¿Ok? Y si creo un triángulo, le doy la base y la altura, imprimo su área, él va a detectar que es un triángulo, ¿vale? Y va a usar esta fórmula de aquí. ¿Ok? Vamos a probarlo. Aquí tengo el área del círculo, pie recuadrado y el área del triángulo, 3 por 5, 15, partido de 2, 7,5. Ejemplo simple, luego en los apuntes habrá alguno más, un ejercicio de este tipo y este nivel, y por lo menos conocéis los conceptos de sobrecarga y herencia.